Y una Y una Y una Y una Y una Bendiciones y bienvenidas Una vez más al canal, yo soy Afreisy, por eso nueva y aún no me conocen Me presento y le voy a dar la más Joder y sincera, bienvenida Bendiciones chicas para ustedes y su Familia, niña, hoy les traigo Un videito que una de mis niñas Una de ustedes me pidió Una de ustedes me dijo que por favor Me hiciera la ceja utilizando Por ahí choqué con todo Utilizando Biggen y yo tengo este Biggen de aquí, no tengo la cajita Chica porque ya lo Como que le había sacado una pequeña cantidad Para hacer algo, entonces bueno Pues yo no sabía que iba a hacer este video y Boté pues la cajita Este es en el número 59 Este yo lo utilicé O lo utilizaba para pintar Mi cabello, por eso es número 59 Es bastante negro, así que Tú más o menos si te quieres hacer la ceja Con el Biggen, pues tiene que Elegir bien el tono Depende a tu tonalidad de cabello Y tener en cuenta Pues que esto No es jena No se dejen engañar Chica, esto no es jena Esto, el Biggen No está hecho de jena Así que no se dejen engañar La jena es una cosa Y el Biggen Es otra cosa Pero no vamos a entrar Como que tanto en detalle Y estuve haciendo Este proceso En el día de hoy En mi cejita Especialmente para ti Mi niña Que me estuviste pidiendo Pues este videito Así que si le interesan ver Lo que yo hice Con este Biggen Si me gustó Si no me gustó Entonces Quédense ahí No se cambien De video Y a darle Bueno chicas Y para iniciar Así se ven mis cejitas Asegurémonos de que La tengamos bien lavada Nuestro rostro Este bien Bien limpiecito Y miren por aquí Están mis cejas Sin depilar Por aquí No me crecen pelito En esta área Por aquí Me falta cabellito Y mis cejas Están como que Un poquito desmadradas Por así decirla Voy a peinarla un poquito Para que así la puedan Apreciar un poquito mejor Si tienen un plumón blanco Lo pueden utilizar Para hacer el marco Pero yo tengo Este corrector Así como medio blanco Y con este voy a marcar Fuera de cámara Porque no tengo espejo Te va a quedar Algo así Solamente tienes que trazar Como los contornos De la ceja Donde más o menos Tú quieres que vaya Haces una línea En el medio Y vas a medir Desde Si tú quieres Que el alto De tu heja Te quede así Como que Mediarqueadita Pues lo mide Así como Desde la aleta De la nariz Aquí como en el centro Es donde inicia Desde la aleta Aquí como en el tercer Cuarto Por ahí Pues es el alto De la ceja Y donde termina La aleta De la nariz Pues es la puntita De la ceja Esta es la manera Como la vas a medir Si te gusta Si no la quieres medir Pues la puedes pintar así Sin hacer como que Este marco Yo lo quise hacer Porque para mí Es un poquito más fácil Yo tengo como un tí Donde siempre levanto Una cejita Entonces para mí Es más fácil hacerlo De esta manera La preparación chica Es muy fácil Solamente vamos a coger Cualquier envase que tengamos Yo tengo este de medicina Y un pincelito Siempre tenemos que tener Un pincelito Con el que hacemos La cejita Y por aquí El biggen Que no puede faltar Este 59 Vamos a destaparlo Ya este estaba usado Y vamos a aplicar O a echar Una pequeña cantidad Y con agua potable Vamos a utilizar agua La de tu preferencia Y vamos a estar echar Una pequeña cantidad Para formar Una pequeña pues pasta Tú haces la cantidad Que más te guste Yo hice solamente Un poquito Y lo dejo como reposar Como algún minuto Para que cambie Un poquito Pues de color Para que como que se active Un poquito Antes de empezar A utilizarlo Vamos a limpiar El pincelito Porque tiene que estar Bien limpio Antes de empezar A trabajar Nuestras cejitas Chicas Y por aquí Voy a estar aplicando Un aceitico Aplique el aceite De tu elección Yo estoy aplicando Este que utilizo Para el cabello Para proteger Nuestro rostro Para que así Pues no se manche Siempre asegúrate De hacer una prueba De alergia Ya sea en una área De tu mano Para ver si eres Alergia Alérgica Perdón A este tinte Ya por aquí Lo tenemos Y miren Cambió del color Aquí tengo mi pincelito Un espejito Y voy a empezar A rellenar mi cejita Por eso es que le digo Que es bien útil Hacer este contorno Porque van a estar Van a estar llenando Todo el contorno Todo el centro Sin salirse de ahí Esa va a ser como su guía Para no salirse Más allá Ustedes van a ver Como que en cierto momento Mi hija se ve Una pues más alta Que otra No es así Si yo miro de frente Pues no se ve Lo que pasa Es que yo siempre Como que tengo Un lado de la cara Como que subo Más que otro Y muchas veces Se ven mis cejas así Pero no la tengo así Voy a estar Aplicando este tinte Un poquito más atrás De donde termina Mis cejitas O donde empiezan Porque verdad Que terminan en la puntita Y toda esta área De aquí del frente Pues la voy a estar dejando Sin aplicar el producto Porque ya lo vamos a estar Aplicando un poquito Ya más Como cuando tengamos Más o menos Algunos 15 minutos Con la cejita Ahí es que vamos a aplicar La parte de enfrente Ahora ya chica Pasaron los 15 minutos Y por aquí tengo el producto Y ahora sí La voy a estar aplicando En la parte de enfrente Para que quede Como ese tipo de desgrade Si tú la quieres Tener completamente negra Pues lo puedes hacer así Yo la quise tener Como que no quede negra Del todo Así que empiezo Por la parte de atrás Y dejo la parte de adelante Pues libre Para que así Hacer como ese efecto Desgrade Luego que han pasado 15 o 20 minutos Pues regreso A la parte de adelante A colocarlo Ya casi cuando vayas a retirar Si quieres Se te sale un poquito Pues no lo hagas como yo Yo no tenía algodón O cotonete Pero con un cotonete Puedes limpiar Así todos los bordes Con un cotonete Ya sea con aceite O con agua Ya ha pasado el tiempo Vamos a retirar Y cogí esto guay Pero del bebé Sí, pero si ustedes Tienen alguna toallita Que lo puedan retirar Con la toallita Con agua Pues lo pueden hacer Aquí voy a estar retirando Todo este producto Inicio desde la parte de atrás Hacia la parte de adelante Y aquí sigo retirando Miren como va quedando Se ve un poquito verdoso Pero va quedando Como que ese marco En la ceja Para pues trazar Nuestra cejita Si ustedes lo prefieren Lo pueden dejar Así de esta manera Pero si ustedes No les gusta Ese efecto verdoso Pues lo pueden Como que rellenar Ya con su cremita Y aquí cogí Un poquito de shampoo Para así retirar Muy muy bien Todo ese exceso De producto Que me ha quedado Entonces miren Así va quedando Ya cuando la limpio Tenemos que limpiarla Súper bien Hasta que nuestra Toallita perdón Pues salga limpia Que no se vea Ese verde Y así sabemos Que ya está Pues lista Si ustedes quieren Pueden lavar sus rostros Pero yo lo quise hacer De esta manera Disculpen que la luz Estaba un poquito baja Aquí en la sala Pero está de noche Mientras grabo Ahora chicas Voy a estar peinando Y miren Así más o menos Se están viendo Peino un poquito así Antes de empezarla a trabajar Le voy a estar poniendo Un poquito de color Con este lápiz marrón Ustedes pueden Si quieren La dejan así Si quieren Pueden usar Su pomadita de ceja Que ustedes utilicen Ya van a tener su marco Para trabajar Y hacerla Un poquito más perfecta Voy a estar haciendo Esta solita Eja Aquí en cámara Y luego voy a hacer La otra fuera de cámara No tengo espejo Y trato como que Porque el espejo Que estaba utilizando Es muy pesado Entonces trato como que Hacerlo así como yo pueda Y por aquí Utilizo un corrector Utilicen el de su preferencia Y vamos a estar Como que limpiando Todo el borde Con el corrector Tenía este corrector A mano Pero yo les recomiendo Que el corrector De la parte de abajo Siempre sea uno o dos Tonos Más clarito Que su tono de piel Y que en la parte de arriba Pues contornen Con la base Que van a utilizar En todo el rostro Aquí voy a estar haciendo Este proceso Y la dejo con una musiquita Para no aburrirlas Niñas y quise hacerle Esta toma más Aquí como con un foco En la cara Para que puedan apreciarla Un poquito mejor Porque ahí en la sala Donde estaba grabando No tengo mucha luz Y así se ven chicas Este es el final Espero y le haya gustado Bueno niñas Y este Ya le mostré El resultado final En lo personal Me gusta Me gusta Pero no me gusta Me asusta Pero me gusta No chicas De verdad Sin broma Pues me gusta Por un lado Porque si no tenemos Tantas cejas Pues ya tenemos Un marquito en la ceja Y ya va a ser más fácil Pues trabajar las cejas Si no tenemos Tanto pulso Porque ya tendremos Pues nuestra ceja Como que Con esa estructura Con ese marco Y va a ser un poco más fácil En el otro lado Pues no me gusta Esa forma O ese color verde Que deje en las cejas Es como cuando tú tienes Un tatuaje viejito Y se va poniendo Así como verde Pues así se ve Pero Esto es algo Que no es temporal Esto es algo Que te va a durar Algunos cuatro o cinco días No dura tanto Y yo siento también Que con el tiempo Que uno gasta Pierde Haciéndose eso Pues que dure tan poco Pues yo pienso Que tampoco vale la pena Pero puede que yo diga Que no vale la pena Y que a ti te guste hacerlo Tú trata Tú lo pones a prueba A ver Cómo te va Tal vez porque yo me lavo Mucho el rostro Y tal vez a mí Se me va Pues tan rápido Pero sí chica Este videíto Es para esa niña Que me lo estuvo pidiendo Lo hice con mucho amor Para ti Lo estuve haciendo Así que chica Esto es todo Por el videíto Del día de hoy En lo personal Te lo recomiendo Si tienes Poquita cejita Y quieres tener Como que ese marco Para que ya más rápido Puedas hacer tu cejita De Por otra parte Pues yo siento Que es demasiada Pérdida de tiempo De dinero Que si tú puedes practicar Con las pomaditas Con el lápiz Y tratar de hacértela tú misma O invertir En unas buenas hijas Para hacértela por ahí Donde te la hagan bien Y que te duren mucho tiempo Pues sería Mucho, mucho mejor Esto es todo Mi señas Por el videíto Del día de hoy Si te ha gustado No te olvides Regalarme tu like No te olvides Suscribir al canal No te olvides Compartirlo con todo el mundo Tócale la campanita Para que seas el primero En verme Y sígueme también Por mis redes sociales Me activé nuevamente En TikTok Así que vayan por allá Por TikTok Para que te diviertan Un poquito conmigo Mi consejito Para ti En el día de hoy Es Suéltalo Deja que se vaya No importa que sea Familia No importa que sea Amigo No importa que sea Jefe Sea quien sea Deja que se vaya Corta esos lazos Que tienes que cortar Porque así podrás sanar Y así podrás tener paz Contigo misma Y así podrás avanzar Y llegar hasta donde Tienes que llegar Y encontrarte contigo misma Muchas veces Cuando nos soltamos Pues también nos perdemos Nosotros mismos Bye bye Y mil bendiciones Hasta luego